hola explotidos como estamos hoy aquí les habla voz briggs 123 y que se hicieron aquí ahora vale un nuevo vídeo de información del canal qué información tengo acerca de el canal pues bueno hoy acerca del canal déjenme hablarles acerca de lego universe ya hombre sé que les he hablado últimamente mucho de lego universe pero es que la verdad me pone bastante contento hacerlo y como saben quiero acercar los más a ustedes a mis amigos de la hispana y muchos más a la comunidad de lego universe para que nos te avisar que he vuelto al de ventas vale antes lo tenía bastante olvidado vale ahora sí que he vuelto más al de ventas vale no con tanta regularidad como los primeros veces los primeros días últimamente sé que le ha dado bastante más caña al twitter un poco más al facebook también un poco menos que el twitter pero bueno prácticamente tenia olvidado pues he vuelto he vuelto no se enojen no se quejen no se asusten estoy vivo ahí vale vale no pasa nada me quieren otra vez me quieren me hagan yo los amo ustedes vale pues que se subiendo de momento sólo literatura porque porque no puedo subir de momento este imágenes porque porque no tengo pc vale no tengo a menos que vaya un cibercafé podría si tengo mi usb porque si tengo eso ahí sí que podría vale pero menos de vez voy vale así que no esperen tanto que vaya a subir imágenes lo que sí puedo toda la literatura eso sí que puedo subir porque tengo un celular y es muy cutre pero hombre todos los vídeos que ustedes ven todas las cosas que sube a facebook twitter y todo eso la verdad es que luego aquí de momento me ha sido useful vale de momento no tanto como sería tener una pc editar vídeos muchísimo mejor al menos en este solo puedo interlo que con compilaciones y agregar la música y eso y mejorar la definición poquitito vale no están la cosa pero está bien y modo de momento hay que aguantarnos vale esperamos recémosle a los a los midrán que nos den que nos den la pc jajaja vale este segundo lego y acá al inventar lego universe en literatura que es la historia mi historia fan made de lego universe no es fan made a lo full pero porque es la historia en sí de lego universe pero con toques míos con toques de los fans de la comunidad teorías que se han estado planteando a lo largo de la comunidad pero es que me he estado planteando yo mismo acerca de lego universe y yo las he agregado no de cada cabeza cambiar casi nada vale cambiar es distinto que agregar cambiar casi nada agregar un poco más un par de cosas pero me aseguré completamente de que se puede adaptar a la historia de un buen modo sin tener que cambiarla vale ese es mi ese fue mi objetivo algo que que pueda adentrar a los nuevos a los nuevos unas personas al mundo del lego universe perfectamente sin sin tener sin tanto atareo y algo también y algo también que a los ya fans de lego universe les los mantenga contentos vale busco alegrar a los dos a los dos este a los dos tipos de público vale no sé que algunos van a decir no que va a ser base nos hace es polear no sé qué no no es un spoiler es como hacer un libro que tiempo después le hace una película vale el mejor spoiler es un es el libro es lo que siempre he dicho jaja bueno a veces también lo cambian pero esto va a ser igual vale es como una especie de fanfic por ejemplo agua sí vale entienden pero en fin estoy estaré subiendo lo al levantar intentaré hacer así como un día sí y un día no menuda vez va a ser en días seguidos veré que cómo le hago vale si no puedo algún día pues no puedo porque razones personales y cualquier cosa vale de momento así le voy a hacer calculo cuatro por semana cuatro capítulos aviso de una vez que va a ser relativamente largo para también mantenerlos contentos entretenidos en cuanto el tema de lego universe para el final saca la película oficial oficial no digo oficialmente que diga jaja y bueno eso es todo por hoy ya saben deja tu like porque bueno porque si vale no hay tanto en este vídeo pero está bien deja tu like tu comentario para decirme qué opinas a ver acerca de esto acerca de milano no se tiene literatura y a ver si puedo subir un poco de imágenes que también ha hecho dibujos y también a ver otro otro temita pequeñito he hecho dibujos de lego universe que lo subo a mi facebook si quieren verlos sólo pueden ver en facebook vale sí denme un like en facebook si tienen facebook y vayan a seguirme a darle like seguir desde twitter twitter no puedo subir fotos en levantarte de momento no puedo así que yo les diría síganme en facebook porque porque hizo fotos y contenido me vale mi recomendación vale les hago spam aquí mismo porque mi canal y hago lo que me salga de ahí y qué más comenta ayer y compártelo con sus amigotos en facebook en twitter en cualquier lugar para que yo que sé para que la gente sepa que me estoy subiendo cosas de inventar yo que sé si no quieres no comparte y ya está pero da igual y suscríbete por si te agrada este contenido que sé que estoy avisando ya de una vez y también tenemos muchísimo contenido variado en todo el canal tenemos yo con este canal yo solo en fin bueno solo no gracias a ustedes crece vale cabe decir eso y nada más nos veremos en el próximo vídeo una paso a todos los yo a todos yo que sé yo creo que sé qué decir la verdad no sé la verdad la verdad no sé simplemente bueno hasta la próxima explotidos adiós